En este momento está con nosotros, un distinguido amigo y querido por todos, Robert Frías, maestro de historia, presidente de la ADP. Y a propósito, como decía, de esta programación especial, estaremos hablando con él sobre la historia inculcada como materia en los jóvenes de nuestras escuelas. Robert, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Carolina, buenos días, Yudian, buenos días, Francis, buenos días a las personas que están en sintonía de este programa y de manera muy particular de la programación especial de cara al 180 aniversario de la Fundación de la República. Robert, ponnos en contexto de la aplicación o de cómo se enseña la historia. ¿Cuál es tu opinión de cómo se imparten los libros de textos que se llevan a los centros educativos para luego continuar? Bueno, sobre el tema de la historia o de la enseñanza de la historia en los centros educativos, desde el sistema hay un plan bien estructurado, bien diseñado, para que nuestros jóvenes conozcan la historia de manera muy superficial y con una alta limitación del desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué razón? Bueno, cuando digo que bien diseñado, bien estructurado, es porque mediante el análisis y el estudio de la historia es que podemos desarrollar el pensamiento crítico. No hay otra manera para desarrollar el pensamiento crítico. Y si en la formación educativa ponemos limitantes a los temas de historia o a los temas que tienen que ver con la República Dominicana, fundamentalmente, entonces no estamos contribuyendo de manera positiva para el desarrollo de ese pensamiento crítico, por una sencilla razón, para que a los gobernantes les sea más fácil y más factible tomar las decisiones en perjuicio de la sociedad. O sea, ese es el criterio que Robert Frías tiene sobre la enseñanza de la historia en los centros educativos. Y podemos poner sobre la mesa la realidad que tenemos hoy en la escuela. ¿Qué se enseña en la escuela? A los muchachos de sexto o de secundaria se toman tres o cuatro meses para enseñar la historia dominicana. Y es una historia muy superficial. Pero igual, o sea, podemos pasarle balance en todos los grados. En todos los grados. Y, ¿qué hablamos de la independencia? Que la independencia se fragó el 27 de febrero de 1844. Pero bien, ¿dónde están los antecedentes? Porque cada hecho histórico tiene un antecedente. Hay factores internos y externos que influyen para que ocurra un hecho histórico. Y por esto, y siempre es algo que siempre he precisado y lo mantengo. De hecho, hay personas que no le agrada ni le agrada a los peledeístas, ni a los perremeístas, ni a los perreístas. De que todavía la República Dominicana sigue siendo gobernada por santanistas y baesistas. Y tenemos como referencia la manera en la cual estos administran el Estado, la manera en la cual estos ponen a disposición de los mecanismos internacionales o de las grandes naciones o de las grandes potencias la soberanía dominicana. Totalmente de acuerdo contigo. Robert, nosotros tenemos una deficiencia muy alta en lo que es el sentido crítico de nuestros estudiantes. Se ha quedado demostrado por las propias investigaciones que hace el MINER. Desde los centros educativos, ya tú lo dijiste en principio, la modalidad de enseñar es un tanto ligera, es lo que planteas. ¿Qué se puede hacer o es algo particular del maestro intentar girar un poco esta realidad que nos lleva a un vacío histórico y de empoderamiento de nuestra historia? Fíjate, cuando yo hablo del sistema, los maestros no estamos excluidos del problema. Ahora bien, el principal actor del sistema educativo es el gobierno, es el Ministerio de Educación, porque es que administra los procesos. Y si el Ministerio de Educación no pone en mano del docente y del estudiante los recursos necesarios o los recursos académicamente hablando con el contenido necesario, suficiente para desarrollar ese conocimiento, no hay posibilidad. Porque tenemos limitaciones en los docentes, en los estudiantes, en la sociedad, en sentido general como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema, todos tenemos nuestro grado de responsabilidad. Ahora bien, en la República Dominicana, y no en un tema o algo exclusivo de la enseñanza de la historia, en sentido general, no hay una política de impacto educativo a largo plazo. Cada ministro que llega a administrar, el Ministerio de Educación, pues viene con su librito bajo el brazo y aplica las políticas que él entiende deben ser aplicadas. Entonces, por ahí... Se ocupan de diseñar las compras durante su mandato. Solamente se ocupan de diseñar compras durante el mandato. El Consejo Económico de Educación, que yo le he puesto, Consejo Económico Nacional de Educación, porque están actores, más que maestros, lo que hay ahí dentro, son comerciantes, con un director, que es el ministro, y algún maestro. Pero después el resto, son empresarios de la educación, que es donde yo me... y me uno a tu crítica, porque no te excluyes. Como maestro, todos tenemos que... Asumir nuestro grado de responsabilidad también. ¿Qué me trajiste a colación? En una ocasión vi yo una película de Cantinflas, el maestro. Mario Morenos. Sí. Maestro. Y decía, en ese momento, tú sientes que estaba en un momento de lucidez, pero era una película de lo que estaba hablando. Hay que ahondar en la vida del alumno, porque el niño solamente tiene dos momentos para educarse, la escuela y la familia. Si uno falla por debilidad, la escuela lo refuerza, en el sentido de que es la única manera que se sacan buenos ciudadanos. Dos momentos. Pero si hay una familia que cuando llega a la casa, le distorsiona toda la vida a ese muchachito. Entonces, es la combinación. Y así es que está diseñado el sistema educativo. Correcto, sí. Y de hecho, mire, el artículo 20 de la Ley General de Educación 66 y un 97, habla de la responsabilidad de la familia con el estudiante, o sea, con su hijo. Habla de la responsabilidad. Y si la familia no tiene conocimiento de nada, ¿qué responsabilidad puede tener? Llegan a discutir con los papás. Los muchachitos de 7 años, no, no, esa no es la historia, papá. Sí, por eso digo el sistema, o sea, estamos en todas las partes. Y fíjate, y cuando hablo del Ministerio de Educación, podemos nosotros bien argumentar de la realidad que tenemos, que es lo que desciende desde el Ministerio de Educación. Libros de texto plagados de errores gramaticales, plagados de errores ortográficos y plagados de errores de contenido. Cuando un estudiante, tú le das esto, para el estudiante, por desconocimiento y por la misma niñez o adolescencia, entiende que lo que está en el libro es la verdad absoluta. Correcto. Y discute con el profesor y discute con sus padres. No, eso lo dice el libro. Pero hay un error ahí. Hay un error de contenido. Pero el libro está conteniendo. Hay un error de contenido. Ok. Entonces, el estudiante crece con esa deficiencia. Robert, a nivel de la educación, creo que esto ha sido muy dirigido. Aquí le voy a echar el jabón a Sancocho. Una preguntita después. Sí, claro, el jabón a Sancocho. Nosotros fuimos intervenidos, invadidos por España, muchísimos años. Luego fuimos colonia francesa. Fuimos parte también de Haití. Fuimos invadidos en el 16, 1916, hasta el 25, cuando fue la retirada de los americanos. Y luego en el 65, nuevamente intervenidos por ello. Y corrió la sangre dominicana aquí por manos de los americanos. Le mandamos un cuarto. Sin embargo, como que esa parte de la independencia y todo lo demás, y cabe recordar que la restauración fue de España, no de Haití. Pero como que todo se centra en Haití, como que es contra los haitianos, no contra los franceses, ni los españoles, ni los americanos. ¿A qué tú crees que se debe este sesgo? Nosotros tenemos un problema al estudiar y analizar la historia. Nosotros narramos la historia como si fuera un cuento. Así, toda romántica, como si fuera una novela. Y ciertamente nosotros, primero, el propio proceso de colonización española. O sea, que no hay una nación en el mundo, no hay una nación en el mundo que haya producido más muerte a la isla española o a la isla de Santo Domingo o a la parte este de la isla, después de la separación que hay en España. Y solamente hay que ver el primer censo en la administración de Fray Nicolás de Oando, que dice que había más de 400 mil habitantes en la isla, la llegada de los españoles. Y que 15 años después, 15 años después, habían unos 60 mil habitantes. O sea, la población diezmó en más de 340 mil habitantes en esa administración española. Si lo hacemos de manera proporcional o porcentual, vamos a ver que no hay una nación en el mundo que haya cometido un genocidio tan alto como otra, como lo hizo España con la isla de Haití, que se llamaba el momento de la llegada de los españoles, porque Haití no es sinónimo de gente negra, de gente que practica en el budismo, sino Haití es, de manera conceptual se refiere a tierra alta y es un concepto indígena. Pero bien, después vamos a tener el proceso de, que tú lo bien haces una referencia ahí, vamos a tener que, bueno, la administración francesa, porque después en 1795, Francia va a firmar, porque Francia, España está buscando, España era asediada por Francia, y para buscar una salida a la situación que España está viviendo con Francia, se firma el tratado de Basilea, precisamente en la ciudad de Basilea, de 1795, donde España le concede a Francia el control total de la isla. Porque Haití era colonia francesa, lo que hoy es Haití era colonia francesa también. En mil, la independencia de Haití se traza en tres etapas. En la tercera etapa, que ya es el proceso de independencia, que va a iniciar en 1801, los franceses van a ser derrotados por los negros y los mulatos. La rebelión de Woodman, que fue la unificación de los negros y los mulatos, para ir contra los franceses. Y finalmente los negros acabaron los mulatos. Los mulatos y los negros, me hicieron a los franceses. Los franceses huyen a la parte de la isla. Los haitianos no desconocían que este territorio también le correspondía a los franceses. Los franceses huyen hasta aquí y van a declarar esta parte de la isla colonia francesa. Y no va a ser hasta 1809, con la batalla de Pablo Incado, que los criollos, los dominicanos, fíjate, no sé, independizados de la república. Los españoles en ese momento. No, no éramos criollos, no éramos españoles. Exactamente, criollos, criollos. No éramos españoles, porque España no les reconocía la nacionalidad española. Exacto. Porque no eran de sangre pura, no eran de sangre pura, para que lo puedan entender. Pero tampoco a los franceses se les reconocían la nacionalidad. Entonces les llamaríamos los blanquitos. Criollos, se hacían llamar criollos. Ellos mismos se hacían llamar dominicanos. Desde finales del siglo XVII, los que habitaban en la parte de la isla se hacían llamar dominicanos, en honor a la orden franciscana dominico. Y estos se hacían llamar dominicanos. En 1809 van a vencer a los franceses y se va a proclamar, Juan Sánchez Ramírez va a proclamar la parte de la isla como colonia española. Es la llamada guerra de reconquista. En 1809. Esa es la batalla final. La batalla final con la guerra de reconquista, la batalla de Pablo Incado. Porque se dan diversas batallas contra los franceses. La última concluye con la batalla de Pablo Incado. Vamos a tener la administración española, que no fue española como tal, porque España no emite un documento. No hay una bula, como se le llamaba en el momento, no hay una bula que diga que somos colonia española, sino que es Juan Sánchez Ramírez, que se autoproclama gobernador en nombre de España. El primer gobernador nombrado por España es Carlos Curutia, Carlos Conoco. Bien, pero esto va a avanzar hasta 1821, cuando José Núñez de Cáceres proclama la independencia efímera, que era lo que tú referías en el día de ayer, que nosotros llamamos para hacer la intervención. Cuando se proclama esa independencia efímera. ¿Cómo se llamó esta parte de la isla? Porque es bueno que los estudiantes que nos están viendo lo sepan. Cuando se proclama esa independencia efímera, el Estado, esta parte de la isla, se va a llamar Estado Independiente Haití Español. ¿Por qué Haití? Porque no eran haitianos los que estaban independizando. Lo que pasa es que Haití, y debemos verlo a la luz de la verdad, Haití es un referente en América, porque Haití es el primer pueblo negro del mundo en abolir la esclavitud. Y de hecho el primero en América. Sí, ahí voy. El primero en América, independientemente de que Estados Unidos haya proclamado su independencia en 1776. Pero Haití es el primer pueblo en abolir la esclavitud. ¿Por qué? Porque Haití toma como patrón, o sea, de manera per se toma la constitución de Francia, de la Revolución Francesa, y la va a tomar, la va a aplicar a sí mismo. Y en el primer artículo, en el artículo 1 de esa constitución, ¿qué va a decir? Todo hombre nace libre e igual en derecho, libertad, igualdad, fraternidad. Y por eso Haití se va a constituir en el primer pueblo en abolir la esclavitud. Pero en ese momento hablamos de esclavitud y Haití proclama su constitución. Pero la constitución de Haití es la única que habla de color. negra, Estado negro, e incluso no admite el mulato, no admite el blanco. Es la propia constitución haitiana. Y a nosotros se nos tilda de racista. Para mí, la primera expresión racial o racista se produce en el propio contenido constitucional. Ahí estoy de acuerdo contigo. Constitucional. Entonces, eso es solo de las cosas que quiero ahondar en algún momento la discusión. Pero quiero que me, el historiador maestro. Sí, porque hay que ver qué pasó ahí después de la independencia pímera. El historiador maestro, me indique algo de aquí ahora. ¿Celebramos el nacimiento de la república o la independencia el 27 de febrero? Ay, esa pregunta está fuerte. Porque hay, en forma indistinta, cometemos a veces, no sé. Mira, hay una, hay, con este tema hay un debate. Sí. Pero no así tan directo, como dice Francis, de nacimiento de la república o independencia. Desde mi punto de vista, las dos cosas. Porque si proclamamos la independencia, nace la república. Ese día nace la república. Claro, hay unos antecedentes, hay unos hechos que son los que van a viabilizar eso. Ahora bien, el tema que está, y yo no estoy en, o sea, no, no, yo estoy muy claro en la posición que tengo sobre la independencia, es independencia y separación. Porque los conservadores planteaban en el momento de la independencia, separación, simplemente separación de Haití, los conservadores representados por Pedro Santana, quien era el atero del este. Ese sector representado por Santana y por Tomás Bobadilla, que era quien presidía la Junta Central Gobernativa, hablaba de separación, simplemente. Pero los trinitarios hablaban de separación e independencia de la república. Y esto va a quedar evidenciado posteriormente. Cuando, tanto Santana como Báez, que es lo que preocupaban, que es lo que procuraban. Bueno, sí, somos un estado independiente, pero la independencia es insostenible. Así lo planteaba Santana como Báez. Y había que anecharse a otra, a una gran nación. Báez a qué propunaba. Bueno, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Holanda, a Santana. Tenía su vista puesta sobre España. En España. Entonces hoy conmemoramos. Es la independencia de la república. ¿Por qué no hubo resistencia cuando la famosa invasión haitiana, territorio a la parte este de la isla, en 1822? Sobre el tema de invasión, no creo. Que sería más o menos ocupación. Sobre el tema de la invasión, porque no éramos un estado independiente. No éramos un estado independiente. Éramos... José Núñez de Cáceres andaba buscando con Bolívar, la nación a la Gran Colombia. En fin. Una serie de cosas que por cuestión del tiempo voy a obviar. Para ir de manera concreta. Sobre el tema de Haití, no hay resistencia. No hay resistencia. Las tropas haitianas, Boyer, llegan a la parte de la isla y toman la ciudad de Santo Domingo, que era lo que hoy es la zona colonial. Era la ciudad amurallada, sin resistencia alguna. Por un elemento fundamental, Boyer viene a aplicar lo que dice su constitución, que la abolir la esclavitud. Y los dominicanos, los criollos, que ocupaban la parte este de la isla, si usted es esclavo y le dicen que le van a abolir la esclavitud, ellos aceptaron de manera pacífica el sometimiento bajo el yugo, o el sometimiento bajo el yugo haitiano. Claro, esto no fue viable, no fue posible, por la sencilla razón de que Boyer lo que aplicó, ¿qué fue? El código rural. El código rural, que no es más que una transcripción del código de Napoleón, del código napoleónico al código rural de Boyer. Simplemente fue un cambio de nombre. Pero aquí viene el tema agrario, o el tema de la distribución de la tierra. Va a venir el trabajo forzado, de sol a sol. Y se va a apropiar el gobierno haitiano de las tierras, de las grandes proporciones de tierras, y va a afectar un sector predominante en lo que hoy es la República Dominicana, que fue la Iglesia Católica, que va a producir entonces el primer levantamiento contra la administración haitiana, que va a ser la rebelión o el levantamiento de los alcarrizos de 1824. Excelente. Ahí está. Bueno, hay algo que no puedo dejar de mencionar, porque después Cordero se enoja. Oh, sí. Debemos agradecer a Telenor, que está coordinando un concurso literario para, de cara a los meses de la patria. Que debo decir, no es un mes de la patria, hay un error ahí, y yo siento el compromiso, y espero que ustedes me ayuden. No podemos decir un mes de la patria, debemos decir los meses de la patria. Duarte nace el 26 de enero. Sí, sí. Meya nace el 25 de febrero. Sánchez nace el 9 de marzo. Entonces, no tenemos un padre de la patria, tenemos tres padres de la patria, que por causalidad están los tres primeros meses del año. Entonces, vamos a incluir, porque pareciera que termina el día de hoy con los actos del 27 de febrero, el mes de la patria, o los... Debe ser los meses de la patria y terminar en marzo. El 9 de marzo. Entonces, del honor en el montaje de ese concurso literario donde los estudiantes, llamamos a los estudiantes de los centros de secundaria del Distrito 06 a integrarse, a participar, a motivarse para participar, a elaborar un poema. y se ha dejado abierto para que el estudiante pues elabore un poema para motivar e incentivar los valores patrios. Entonces, ese es un trabajo que hay que reconocer de esta empresa. Bueno, es el honor. Y que debemos trabajar y para que esto se constituya en parte de nuestra cultura y que año tras año, pues, esto se pueda materializar. Excelente. Muchísimas gracias a Robert Frías. Y asumimos nosotros. Faltó tiempo, faltó tiempo para que... Agradecer a Robert Frías, maestro de historia, educador, presidente de la ADP, quien nos ha estado, pues, brindando algunas reseñas importantísimas de los diferentes momentos históricos, aunque es un resumen muy comprimido porque nos llevaría mucho, mucho día, mucho tiempo poder narrar... Hay que hacer un panel de varias horas solamente hablando de la historia dominicana. Y ponernos en contexto y brindar un poquito de luz sobre estos procesos históricos que hemos vivido. Y un debate, porque no es lo que yo diga ni lo que diga Robert tampoco. O lo que diga yo, ¿verdad? Claro, ni lo diga Fácil. O lo que diga yo, Jan. Telenor, en colaboración con personalidades destacadas en la literatura y la historia de esta ciudad y el Distrito Educativo 0706, ha idealizado un emocionante concurso destinado a fomentar la creatividad y la participación educativa en la comunidad. Es un evento que incentiva el talento local promoviendo proyectos innovadores y creativos entre los participantes. Refleja esta iniciativa un compromiso compartido con el desarrollo educativo y cultural proporcionando a estudiantes y talentos emergentes una plataforma para destacar y ser reconocido en la comunidad. Telenor siempre avanzando, pero siempre junto a su gente. Qué bueno. Muchísimas gracias. Vamos a apoyar con todo nuestro ánimo y esfuerzo. Muchísimas gracias, Robert Frías.